Caledoscopio de Cultura, Arte, Danza, Gastronomía, Artesanía y mucho más en la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Se dieron cita en Morelia, Michoacán, del 11 al 14 de octubre del 2018. 121 pueblos dando lo mejor de sí y dejaron constancia de su color, de su entusiasmo, de su alegría y de eso que tiene cada pueblo. La magia, la magia de cada uno de los pueblos. Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos. Y agradecerle también a Brina que está modelando el diseño de la señora Lidia Elisarraraz. Ella hace un vestuario pintado a mano, en este caso de la Maiposa Monarca de Angangueo. Y esa es precisamente la participación. Un saludo también porque es de Tlaquepaque, Jalisco.